Hola que tal amigos, bienvenidos al canal trucos y algo más. En esta ocasión vengo con un nuevo vídeo y es cómo salir del modo descarga o modo download. Como ven el equipo está así, para salir de este modo sin perder ninguna información vamos a presionar nuestro volumen bajo con el botón de encender. De esta manera lo vamos a presionar por unos segundos cuando vemos que la pantalla se pone así negra, soltamos y vamos a ver el logo y vemos que nuestro equipo se está reiniciando y no vamos a perder ninguna información. Si te sirvió esta información no dudes en suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar tu buen like y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.